La policía giró 20 órdenes de captura en contra de Jessica Jean y de Stanley Jean por haber estafado a cientos de personas otorgándoles títulos de GED y diplomas falsos. Telemundo Atlanta obtuvo más datos en los que se revela que la pareja ha estado operando desde hace más de una década y el número de denunciantes llegó al caso de los 900. Luis Estrada estuvo afuera del edificio donde operaba la supuesta academia New Life Technical International. Durante las primeras horas se dijo que la policía allanaría el lugar para recabar más pruebas. Telemundo Atlanta obtuvo una copia de la demanda legal interpuesta por los afectados en una corte del condado de Winnett. Hasta el momento se está hablando que ya son más de 100 personas las que se han sumado a esta demanda. Pero la policía del condado dice que casi son 900 los afectados y las demandas o las denuncias siguen llegando a esta corporación. Reporte tras reporte en la policía del condado de Winnett. Una demanda civil registrada también en los tribunales locales. Ese detective quien habló con Telemundo dice que ya suman 250 las personas que han sido estafadas con títulos falsos de GED y cerca de 650 con estafas de títulos falsos de asistentes médicos. Dice que cobraron un promedio de 3 mil dólares por estudiante lo que lleva a multiplicar las estafas a casi 3 millones de dólares. Este investigador nos muestra las fotografías de los estudiantes con Jessica Jean y Stanley Jean. Aquí aparecen. Ellos son los directores de la falsa academia. Los estudiantes incluso hicieron fiestas de graduación. Gastaron dinero. Invitaron a su familia pensando que todo era real. Yo pagué 2 mil más aparte 150 de la graduación. La policía ha recolectado los títulos que habrían otorgado a los estudiantes bajo los nombres de New Life Technical Academy. Son una réplica de la academia que en realidad sí existe. Los esposos Jean habrían copiado y falsificado los originales incluso con la firma del director de la verdadera academia, dice el detective. La academia New Life es real, sí existe y opera en Hapeville, Georgia, pero ellos no sabían que esto estaba pasando. Pues lo único que queremos son los, no tanto el dinero, sino los papeles originales que tienen de nosotros. Jessica y Stanley utilizaron el nombre de la academia sin permiso. Para muchos hispanos que trataron de obtener su DACA, los estafadores también llenaron sus formularios del servicio de inmigración y ciudadanía. Les cobraron por hacerlo y les entregaron el GED. USCIS, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, rechazó todas estas solicitudes. Este abogado de más de 100 estudiantes afectados dice que están demandando a varias personas. En el documento aparece Paola Andrea Bolívar y Mac Freeman, así como los nombres bajo los cuales en muchas ocasiones se identificó la academia. Pues espero que los agarren, que los arresten. La policía dijo que giró órdenes de captura para los esposos James, pero ellos no se han entregado al cierre de esta nota. Telemundo fue la residencia principal de los supuestos estafadores, pero nadie abrió la puerta. Los vecinos dicen que desde varios días no los ven. Aunque las autoridades giraron una orden de captura el pasado viernes, no se sabe si ellos ya se entregaron o lo podrían hacer en las próximas horas o si ya abandonaron el país. Reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta, Luis Estrada. Sintoniza Telemundo, Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.